Hola damas y caballeros y bienvenidos a la parte como se pone esta parte La 8, parte 8 Ahora ya estoy solito, ya lo siento ¡Hola! ¡Es mentira, no estás solo! ¡Joderos, hijos de... ¡Mandarina! ¿Mandarina? ¿Mandarina? ¿Eso es un monorail? Sí, es un monorail ¡Monorail, monorail, monorail! Se lo he oído una vez y monorail Deja las drogas ¡Dámelas a mí! Estamos de promoción Si la respuesta es que me da de 5 preguntas Te lo chequearemos con una tarjeta de red Introducela en tu paguera Para escuchar la radio siempre que quieres ¿Te gustaría participar? ¡Sí! 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 Ahora te voy a dejar responder a ti ¡Sí! ¡Mec! ¿Qué? No ¡Mec! Has cagado en las dos preguntas ¿Es Rosy la compañera de Oak en la hora Pokémon? ¡Canto! ¡Ah, no! ¡No lo es! ¡Hija de puta! ¡Ah, sí, 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 sí ¡Claro que quiero! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Cago en! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! No, si la última la has dicho mal Le doy yo a no porque ya sabía que no era Y no piensas de retarme aquí media hora con el test ¡Eh! ¡Apoyo! Y esta es la líder de gimnasio que es una puta cría Perdón, es una chiquilla encantadora Y eso Y ya podemos, en teoría, ir a ¡A destrozar de indigente! ¡Ay, Monorail! No, a por la bici ¡Monorail! 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 ¿Dónde está el de la bici? No está, no existe Está randomizado, ¿recuerdas? Aquí está ¡La gente se desplaza en Monorail! ¡Monorail! 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 ¿Te la da gratis? Mientras la doy aquí, pero no vendo mis bicis Pero, ¿te montarías en una bici para hacer una publicidad? ¡Bici! Ya está ¡Anacleto! ¡Vota la bici! Podría haber hecho algo más fácil que eso, pero, sí ¿Bici? ¡Bici! Ya no está el Pokémon ¡Ah! ¡Y Bill! ¡Bill! ¡Nos da un Eevee! ¡Eevee! ¡No hay Eevee! Igual aquí Mi hijo es Bill Vale En teoría nos da un Eevee, pero no sé cuándo nos da Es igual ¡Ay! ¡Qué pesadad! ¿Por qué siempre me lo sé cuándo en todas partes? ¡Qué bien que estés aquí nomás! Al fondo de este túnel hay accesorios ¡Sí! ¡Reys! 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 ¡Qué mierda es esa! Ya, eh... Los seres que realmente importan Sí que están randomizados O sea, se los delirados que no sea así Le corté el pelo a mis Pokémon ¿Por qué lo haces? ¡Y no tiene pelo! Como le había cortado la lengua ¿Qué pasa? ¿Te ha comido la lengua de la tijera? Te ha comido la lengua de la tijera ¡Oh! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! Recurrencia Y muerte absoluta ¡Uy! ¡Señor! ¡Hola, bienvenidos a la pelucarea Pokémon! ¡Sí! ¡No! ¡Que no quiero! ¡Yo quiero ver! Espera ¡Esto es lo que es! ¡Plan! ¡Chim! ¡Vale! ¡No! ¡Jú! ¡Tus Pokémon son buenísimos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos a vestirles! ¡Vale! ¿A cuál vestimos? ¿A cuál vestimos? ¡A... ¡A tu angela! ¡Porque está limpio! ¡Vale! Ahora tendré que cambiar la pantalla que se vea la de abajo ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Qué le ponemos? Vamos a ver, primero cogemos a esta angela La que tenemos aquí ¡Ena pluma! Una pluma de aquí ¡Bígote! ¡Soy el señor Daniela! Y unos pompones aquí En plan para hacer como si tuviera brazos ¡Hola! ¿Ya está? Sí, eso es todo ¿Qué te creías? Y el fondo vamos a poner Desierto ¡Yuhuu! ¡Qué bonito! ¡Qué mierda es eso! ¡Hostia! ¡Lee! ¡Qué divino Midorino! ¡Qué gilipopollas! ¡Ay Dios! ¡Qué huevo! ¡Ah! Tenemos que ponerle un título Aerodáctil Ahora va a culo Aerodáctil Aerodáctil ¿De dónde saques la inspiración? ¡Ah! No sé que eres todo sumario ¡Perfecto! Wait, 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 wait Un momento ¡Continuamos! Tenemos todavía 9 minutitos Hasta 23 Y vamos a abrir Y me iré a comer Si no se toca pasta Pasta, pasta, pasta Pasta Que por cierto El otro día descubrí la albahaca Y estoy echándole a todo Incluso al pan solo Que está de puta madre Vamos a hacer una pesquica aquí Ahora que tenemos la oportunidad ¿Por qué quieres pescar? Si ya me pescaste a mí ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Coño, sí! ¡Tú eres! ¡Hostia! ¡Es un Mew! ¡Es un Mew! ¡Puedo retirar un Mew! ¡Sí! A ver A ver ¿Puedo dormirlo? ¿Sí? Blanca blanco ¿Senten? ¿Qué? ¡Con Sentencia! ¡La madre que lo parió! Sentencia es el ataque más poderoso de Arceus El Pokémon más poderoso de todos ¡La madre que lo parió! Vale Tengo más puntos de... ¿Con Psíquico? Oh my god Oh my god Dios mío Esto no puede ser ¡Qué malo! ¡Hostia puta! Donatelo Está potente Vale Vamos a utilizar el psíquico Perfecto Sexual La sensación Hostia eh ¿Cómo estarás? ¡Capturado coño! ¡Hostia puta! Vale Me estoy agarrando su brazo de los nervios Sí, 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 sí Tenemos la oportunidad de capturar un puto Mew Venga ¡Hazpia! Venga Limpio Duérmelo 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 ¡Hazpia! 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 Más vale que esto merezca la pena Más vale que esto merezca la puta cena Piensa que al menos tenemos una foto de recuerdo No va a merecer la pena Nos fijamos te amo, te amo si tenemos deprimidos a mi sistánica porque estas son mis 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Me trago, joder Usa la Rapid Que hace la Rapid La Rapid La Rapid La Rapid Bueno Bueno, venga, pensamos en la otra, de verdad. ¡Toma! ¡Me he hecho! ¡¿Qué ha hecho?! ¡Joder! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Ha merecido la pena! Ponle mi nombre, porque gracias a mí lo has capturado. Mi nombre de verdad no. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Rapid Hurts. En honor a las dos. Rapid Hurts. ¿No te parece mal o qué? Es que me recuerda a eso de la eyaculación precoz y yo... Tarde. ...que no eyaculo. ¡Oh, Dios mío! Tiene un objeto que quitar. Cibuela. Vaya el ciguela esta. Psíquico amnesia. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sentencia. Un ataque de potencia 100. Y que puedo cambiar del tipo de sentencia con la tabla. Y con psíquico y con apresia. ¡Madre tía! ¿Puedo eso cambiar? Que he estado... Puedo cambiar el tipo de sentencia según la tabla que yo he equipado. Ah. Entonces puedo ponerla... Si encuentro tablas, puedo ponerle el tipo que yo quiera. Ah. ¿Cómo te quiero? Vale. A comprar. Y a sacar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tranqui, Gonzo. Tranqui. No, no. Eso sí. Tangela, lo siento. O sea, lo siento mucho limpio. Y hemos sacrificado un Pokémon. Así que más vale que esto merezca la pena. La merece. Creo. Creo. ¡Hyperpotion! ¿Tienes Magpotion? Max. ¿Mag-Magpotion? ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo hambre! Solo pienso en comida. Pociones del McDonald's. Si compras la nueva Max-Pocion, te llevas de regalo un juguete del McDonald's. ¡Madre mía, blanda! Tiene punto para ti. ¡Ultra ball! Cuatro Superballs. ¿Hay como un peluche? ¡Pues qué muñeco! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tranquilo. ¡Oh, Dios mío! Tranquilo. ¡Oh, Dios mío! ¡Que te tranquilices, coño! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Voy a sonármelo moco. Bueno, pues tenemos que... Tenemos que... Limpio... Tenemos que tirar a limpio. Ya vamos a quitar el objeto. Joder. Es una putada que me habíamos perdido otro Pokémon. Además, hemos quitado dos tipos medianamente comunes. Fuego y planta. Y me da que Doratello va a ser el siguiente para completar el trío de iniciales. Sin yo haberlo querido, ¿eh? Pero... Por fin me toca algo de suerte. Y aunque fuera suerte, ya ves que tampoco es que es la mayor suerte del mundo, ¿eh? Ahora, como recompensa por haber capturado a mí o gracias a mí, baja al piso de abajo. ¡Sólo te pido eso! ¡Qué pesada eres! ¡Toma! A ver qué hay, qué hay, qué hay. Es que se va a sentir a media hora hablando. ¡Y lo odio! Me ha recordado muy bien. ¡Na, na, 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 na. ¿Qué hay arriba, pues? Droga. ¿Por qué eso está arriba? ¿Qué hay arriba? Arriba no voy a subir. ¿Por qué? ¡Me lo debes! ¡Míralo, míralo! ¡Sico legendario! ¡Míralo, míralo! ¡Vale, ahora sube! ¡Arriba, joder! Más de intercambio y cosas así. Es que es todo aburrido. ¡Míralo, míralo, míralo cómo nos sigue! ¡Míralo qué mono! ¡Es muy mono! ¡Mono Raíl! ¡Fudidamente, mono! ¡Mono Raíl! ¡Es mono! ¡Mono Raíl! ¡Ah, y este nos da un Pokémon! Sí, sí, sí. Nos da un Pokémon. Y este, en teoría, teníamos que entregarlo. Pero podemos hacerlo de cambiarlo por otro ojo randomizado. ¿Entiendes el proceso? Creo. Que como nos da un Pokémon y este Pokémon es gratis, y técnicamente nos lo da en la cabaña, sería otro Pokémon. Y como este no está randomizado, podemos ir a por otro. No vamos a sacrificarlo todavía. Vamos a cambiar las rodas. Vamos a intentar capturar en esta zona. En esta zona un Pokémon en sustitución de este. Álvaro, ¿entiendes? Sí, no, quizá, vale. ¡Guay! ¡Un Mew! Es que tengo un Mew, madre mía. No me lo puedo creer. ¡Ajá, jajá, 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 jajá! ¡Te has puto miedo! ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¿Puedes pagar? ¡No, pues puedo! ¡Oh! ¡Es casi orgásmico! ¡Es el nivel 11! ¡Sí, Kiko! ¡Ule, tierra viva! ¡Sí, Kiko! ¡Dios! ¡Que gozada! Porque parece que estás echando un polvo. Porque hace mucho que lo hago. Vale. ¡Bien! Ah, vale. Vamos a desactivarlas. Que solamente queremos pasar para capturar. ¡Pierda! Practico mi alento de fueca. ¡Es como Airo! ¡Sentencia! ¡Te sentencio a morir! Pues no. ¡Sácalo de ahí! ¡Jajá, jajá! ¡Híper rayo! Ni tan mal. ¡Varga! Como vuelvas a matar a un Pokémon que has nombrado con mi nombre, ¡te mato! ¡Hijo puta! ¡Ay, madre! ¡Hijo de mandarina! ¡Hijo fruta! No, no te disminuyo menos. Vale, pues vamos a ver qué otro Pokémon podemos capturar aquí gracias a la adquisición de Alerón. ¡Bullslacks! ¡Qué oro! ¡Hostia, pues un Snorlax! Pero hay que evolucionarlo. Entonces, tenemos dos puntos evolutivos, pero hay que reservarlos. Uno para Donatello. ¡Súper! ¡Hijo! ¡Hijo! Ah, y vamos a cambiar a rodas. Creo que es hora de despedirse. Ah, sí. Es hora de despedirse. Espera, vamos a ver si hoy es el concurso dedicado. Martes, jueves y sábados. Vale. No, todavía no se celebra. Y... ¡Oh, guay! Tenemos otra captura en este parque nacional. Pero... Hay que acabar la parte. Así que... ¡Venga! Nos vemos en otro vídeo.